Continúan las acciones de este interesante partido, acciones muy parejas, hay mucha disciplina táctica de ambos equipos y vamos a ver qué pasa. Tiro libre para el Cantolau. Diego Pizarro, acción de efectivo, un sac que se lo deja para Carmona. Continúan las acciones de este primer tiempo. Cantolau con Melgar. ¡Bien, bien! Un ataque a favor de Cantolau, un tiro al arco y pasó rozando el arco de Melgar.